A pesar de que el Ministerio Público desarticuló la red criminal y sus operaciones mediante allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales, el órgano persecutor no ha detenido las investigaciones en torno a la organización delictiva, que según las pesquisas, puso en riesgo la seguridad nacional de la República Dominicana. Si imponga prisión preventiva por el paso de 18 meses, no creo que proceda. El modus operandi de los presuntos miembros de esta red integrada por policías ha sido calificada como extremadamente graves por las operaciones de esta banda que operaba dentro de la Policía Nacional, donde sustraía proyectiles de la Intendencia de Armas para venderlos a pandilleros haitianos. La gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público ha entendido que necesita un plazo para estudiarla. En la solicitud de medidas de coerción con un total de 213 páginas y 135 elementos de prueba, el Ministerio Público establece que el coronel de la Policía, Narciso Antonio Félix Romero, quien era encargado de la custodia de armas y municiones, recibía dinero de la venta de los proyectiles y adquirió productos de estas actividades, un Jeep marca Kia Sorento e inició una construcción inmobiliaria en Bonao. Pero además señala la acusación que llegó a recibir dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por un cabo que vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití y era un frecuente visitante de la Intendencia de Armas. Es la primera vez que desde la misma Policía y desde el Ministerio de Interior y Policía se ataca la corrupción administrativa en la Policía. El Ministerio Público también señala al Capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, como uno de los miembros principales de la estructura criminal que utilizó su posición para sustraer y suministrar a otros miembros de la red las municiones bajo su custodia para que fueran comercializadas y vendidas de forma ilegal a diferentes personas civiles y de los cuerpos castrenses a cambio de beneficios económicos. La transparencia que estamos impulsando desde la reforma policial por voluntad de nuestro presidente de la República va a ser definitivamente procesada y perseguida con todo el peso de la ley. Los demás acusados en la operación Pandora contra quienes el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso son el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien supuestamente alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero, Ángel Rubiel Martínez Basilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez Espaillat, Morelvin Medina Pérez, Miguelina Bello Segura y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio. La solicitud de medidas de coerción para los 10 imputados actualmente bajo prisión está pautada para el próximo lunes 25 de noviembre. Es Carlet Guichardo, RNN.